Muy céntrica la notaría de 23IJ en La Habana presta múltiples servicios, entre ellos poderes especiales, testamentos, compraventa de vehículos y viviendas, matrimonios, divorcios, procesos de adjudicaciones de herencia, así como el acompañamiento a los diversos actores económicos en su vida jurídica. La notaría JT23 está a la vanguardia de toda la transformación digital porque hace ya más de un año estamos utilizando la aplicación Ticket, los usuarios utilizan la aplicación Ticket para acceder a los servicios de la notaría y está funcionando bien, el sistema de Ticket funciona con turnos a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana, los usuarios están muy contentos con ese servicio. Además de eso, el tema de la cancelación de los sellos, igual le damos varias opciones a la persona. La persona puede comprar los sellos en el correo, que no es la más usual, se pueden pagar en efectivo aquí en la notaría o si la persona los compró por TransferMovil también tenemos la opción de cancelarle el sello y la persona se va con su documento con todas las formalidades requeridas. Y además, por último, habilitamos también el pago electrónico de los servicios a través del código QR, que le facilita mucho la vida a las personas también, porque teniendo en cuenta la poca disponibilidad de efectivo que hay, las colas de los cajeros, pues eso ayuda a que las personas también paguen el servicio de una manera cómoda. Por su parte, el registro de la propiedad mercantil también se inserta en la transformación digital del Ministerio de Justicia. El registro mercantil se encarga de inscribir a los sujetos con personalidad jurídica, los actores económicos de nuestro sistema económico del país, dígase MIPIME, cooperativas no agropecuarias, empresas estatales, sociedades anónimas de capital totalmente cubano y ahora recientemente se incorporaron también las cooperativas agropecuarias. Mientras, en el registro de la propiedad en playa, también en la capital, el servicio no se detiene y se crean alternativas desde la transformación digital o desde el método tradicional para que el público reciba en tiempo sus trámites. Tenemos establecidos libros provisionales que en caso de que no tengamos electricidad en ese determinado día, tenemos habilitados los libros de presentación provisionales que una vez radicados esos se insertan en el sistema. Al igual, los libros de publicidad y libros de inscripción, que son con carácter provisional para brindarle un servicio a la población que no se ve afectada por un problema determinado de falta de electricidad. Tenemos establecido un sistema de manera digital donde las personas pueden efectuar el pago en línea, ya sea la inscripción, una vez combinado el procedimiento, se cobra la inscripción, al igual que los sellos, también se compran de manera digital. Atendiendo al proceso de bancarización por el que pasa el país, se han creado las condiciones para el tema de los pagos en línea, por las pasarelas digitales, dígase en zona, transfer móvil, y es una medida que hemos tratado de implementar y fomentar para que los usuarios empiecen cada día más a utilizar ese tipo de vida para pagar sus servicios. Yo creo que ha facilitado un poco el trabajo de nosotros. A veces se nos hace un poco difícil el tema de la cancelación de los sellos, sobre todo por la conexión, que a veces es inestable, cosas que suceden diariamente, pero el tema del pago electrónico sí nos ha facilitado mucho porque se elimina mucho el efectivo, la cajera no tiene riesgo de ir al banco, es decir, la mente que nos queda al lado, no tiene riesgo de ir al banco, que sufra cualquier altercado, y se elimina el uso de efectivo, que es lo que al final quiere el país. Y las personas también lo agradecen. Nosotros como notarios lo agradecemos y las personas también. A partir del ordenamiento jurídico que se efectúa en el país, el creciente incremento de trámites y la necesidad de acelerar el proceso de bancarización, este escenario ha permitido constatar la importancia de la transformación digital para humanizar el trabajo del sector jurídico y sobre todo para responder con legalidad y mayor seguridad a la población, aunque aún no se alcanza todo lo esperado. Este es Lilian González, Canal Cubano de Noticias.